Hola, ¿qué tal? En el vídeo de hoy vamos a hacer un Changing My Room Os explico rápidamente Anteriormente, en otros vídeos, a lo mejor os he contado muy por encima Que considero que cuando tienes en orden tu mente Se refleja en el orden que hay alrededor tuya Y... ¡Wow! Sí que tengo razón, ¿eh? Porque, mira, yo antes tenía el cuarto hecho una mierda, ¿vale? O sea, fatal, 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 fatal Porque no tenía mi cabeza en su sitio Y hubo un momento en el que hice De pop y stop En este vídeo lo que vamos a hacer es Os voy a dar una serie de consejos Para poner en orden vuestra habitación Vuestro casa, vuestro piso, vuestro chalet Vuestro lo que sea Porque considero que es súper importante Que si lo que nos rodea está en orden Nos ayuda a estar en orden nosotros mismos Y además, yo a mi vida Durante este último tiempo He estado incrementando un poco Una filosofía un poco más minimalista De tener lo que realmente Quiero, me gusta, ta, ta, ta Y despedirme de otras Que realmente ya no uso Ya no me gustan Ya no me hacen feliz Ya lo que sea Esa actitud Que estoy teniendo Un poco más minimalista Es un tema que me gustaría abordar Más adelante Pero creo que este No es el caso específico En el cual os voy a hablar A fondo de esto Hace un tiempo para atrás Llenaba Casa Mi habitación Mi armario Mi tocador De cosas que realmente No necesitaba Pero que me llenaban En un momento Me hacían sentir un poco más Mejor En cierto momento Y pues Realmente ¿Han puesto la lavadora? Estoy flipando, tío Espero que no os moleste La lavadora de fondo, tío Es que tengo que grabar ya Porque luego me voy a trabajar En este vídeo Lo que voy a hacer Es daros una serie de tips De consejos Que podríais tener en cuenta A la hora de ordenar Vuestro ambiente Lo que os rodea Ya sea vuestra casa Vuestro piso Vuestro chalet Vuestra habitación Lo que sea Para que Una vez tengáis ordenado Teniendo realmente Lo que queréis Lo que necesitáis Cobre un poco más de sentido Las cosas Que realizáis Que tenéis Que además Haya un poco más De calma ambiental Y mental En vuestra vida Desde hace un tiempo para acá Que he estado sin subir vídeo Y eso Mi mente ha cambiado mucho En ese sentido Y Antes Yo fui una persona Que llenaba sus vacíos Y sus problemas Con comprar cosas Con tener mucho Y mucho Y mucho Y eso es un tema Más de jodido Porque al final Te das cuenta De que tienes mucho Pero realmente Las cosas no tienen el valor Que deberían tener Entonces En este vídeo Si que os quiero reflejar Un poco Esa manera De ver las cosas Un poco más Minimalista Pero es un tema Que abordaremos más adelante Lo que vais a ver Lo he grabado Hace un par de meses De hecho El pelo lo tenía morado No tenía ni siquiera El rapado Y ta 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 Hace un tiempo Ya de ese vídeo Pero igualmente Lo grabé Porque me parecía interesante Y las pautas Os las voy a ir dando Ahora La Ana de ahora Y vais a ver Las cosas En la Ana del pasado Creo que lo primero Que tenemos que tener en cuenta A la hora de ordenar Nuestro espacio Y quedarnos con lo que realmente queremos Es visualizarlo Visualizar el ambiente Y pensar Si lo que te rodea Lo que tienes Es realmente lo que quieres Y lo que te gusta Y visualiza realmente Lo que te gustaría Antes que nada Os voy a enseñar La realidad real De mi habitación Real Que hoy me he levantado De la cama He salido Me he preparado un café Agua fría Me he puesto a desayunar Que lo siento Si se oye una obra Que hay ahí de fondo Pero bueno Es lo que hay Te va la ventana abierta Porque quiero que Ventile la habitación Que me da un poco de vergüenza Enseñar como tengo la habitación Pero creo que todos La hemos tenido así alguna vez Que soy humana Y es totalmente normal Que me pone nerviosa Que las puertas estén abiertas Pero Si realmente creo que El desorden en una habitación Se nota Yo estoy lo que he levantado Es un claro Reflejo De cómo está la mente De la persona En ese momento O de cómo está La vida de esa persona Porque Si no tienes Tiempo De ordenar El sitio donde vives Algo falla Creo yo Pero bueno Os voy a enseñar Y Y no os asustéis ¿Vale? Porque es que ya os digo No he ordenado Nada Absolutamente Nada O sea Esta que si me he despertado Y así la he visto ¿Vale? Venga Voy a ello Venga va Cuando entras por la puerta Pues tengo este cacharro Para las cosas del pelo Aquí tengo 300 chismes guardados Ahí puestos Pero no deberían estar así Una bolsa de extradivarios Que tengo que descambiar Unos zapatos Cosas para el pelo Esto tampoco debería ir así Ni esto ni esto Pero bueno Así está Las tijeras Para cortar el flequillo Luego Aquí tengo cosas Random Puestas Para cuando me Cuando las vaya a utilizar Pero realmente No me gustaría Tenerlas así Tan expuestas Porque se llena todo De polvo Aquí Me faltan Diademas Pero las tengo en casa De mis padres Porque Estoy pasando la temporada También allí Entonces Tengo cosas repartidas Aquí y allí Aquí tengo un popurrí De chismes Y de papeles Que debería ordenar Esto ya os lo iré enseñando Pero Pero me gustaría Reorganizarlo De nuevo Pero bueno Ahora lo os cuento Aquí tengo los cestillos De la ropa Porque antes lo tenía Fuera de la terraza Pero ayer Fui a coger este sofá Que me encanta Y lo tengo aquí En plan A modo de chill Y antes tenía Hay unos zapatos ¿Por qué no? Los cestillos de la ropa Aquí Pero ahora pues No Que los tengo que recolocar Bueno Aquí Mi serio problema Con la pereza De llevar las cosas A la cocina Tengo este vaso de agua Como lo estoy viviendo ahora Pero realmente Esto ya no Los cajones Bueno Los tengo medianamente Ordenados Pero considero Que tengo demasiada cosa Que no necesito tanto Esto está súper desordenado Esto está ordenado Pero porque no lo uso Luego aquí tengo Bolsas de ropa Que quería Vender o donar Y al final No lo he hecho Y lleva así Cuatro años Quiero sacarlo Lavarlo Y recolocarlo bien La cama Si para que me preguntéis La tengo en el suelo Porque yo duermo En el suelo muy bien La soy así de rara Y está todo sacado Porque yo por la noche Me muevo muchísimo Pero el caso es que Ahora voy a quitar Todas las sábanas Y todo Todo Lo voy a poner a lavar Y esto lo tengo Pues un poco Meh No os voy a decir Cómo tengo los cajones Porque este parece ordenado Pero es súper poco accesible En plan Me cuesta mucho llegar a él Y Bueno Aquí hay un sujetador ¿Por qué no? Y esto tengo aquí Estos organizadores Que no utilizo Y luego pongo Las cosas por encima Me da muchísima pena Tenerlo todo así De verdad Luego tengo esto Que se supone Que es para organizar Y mirad cómo lo tengo Todo súper tirado Un teclado aquí Random En fin Y luego Ayer o antes de ayer No me acuerdo Me maquillé Y como soy un desastre Lo dejé todo aquí tirado Delante del ordenador En serio Está todo fatal 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 Pero esta es la realidad O sea Esta es la realidad De mi habitación Este es el antes Y bueno Del armario Os quiero comentar Yo soy un coño inquieto Y lo reorganicé Pero Quiero ser Realista Conmigo misma Y quiero retirar La ropa Que no use O que no me apetezca Tener O sea Yo considero Que tengo mucha ropa Para mi ver Esto Que se monta aquí Es señal De mucha ropa Y muchísima Que no la uso Y luego por aquí abajo Tengo amontonados Los suéteres Y así Que no me gustaría Tenerlos así Porque Porque me cuesta más Acceder a ellos Y aquí En el fondo Los zapatos Que no uso tanto Y me gustaría Hacer también Una especie De decluttering Con algunos zapatos Que sé que tengo ahí Y no utilizo Y aquí Algunos pinturones Y bueno Aquí estamos Y bueno Ahí arriba En la parte del armario Tengo Tengo Lo tengo súper Inutilizado Y me gustaría Poder utilizarlo Porque yo que sé Para guardar algo Vale Pues voy a poner Una lavadora Lo primero Porque tengo algo De ropa sucia Y voy a aprovechar Para lavar las sábanas También Ponte a ordenar Por categorías No te pongas Un día Intentando abordarlo Todo Porque como En vídeos anteriores Os dije Es importante Que cuando vayas A poner con algo Priorices Por ejemplo Yo empecé Por el maquillaje Y por la ropa Yo creo que era Lo primordial Que me urgía Cambiar Y lo primero Que hice Es Sacar Toda mi ropa Del armario Ponerla En un mismo sitio Lo que más tiempo Me va a tomar Realmente Es ordenar La ropa Que ya no quiero Y dejar La que sí quiero La que no quiero La voy a dividir Entre donar Vender Y desechar Y la que me voy a quedar Pues la voy a intentar Organizar Toda en el armario Mi problema es Que tengo tanto Que lo tengo repartido Entre el armario Entre la cómoda Entre casa de mis padres Entre Lo tengo repartido Muchositos Al final Ni siquiera Sé lo que tengo Y siempre Me acabo poniendo Lo mismo Otra situación Que me puso En esta situación Es el tema De YouTube Y las redes Y así Como que siempre tenía Esa presión De Bueno no es una presión Sino como ese Que se yo De hacer videos De hacer videos De hauls De subir fotos Siempre Sin Repetir ropa Y así Y Ha pasado un montón De tiempo Que no grabo Me he como nerviosa Y Y bueno Eso es una situación Pero tiene arreglo Y Al fin y al cabo La ropa es mía Y yo decido Que hacer con ella Y Que sentimiento Me produce Y tal Entonces He estado leyendo Mogollón Sobre el método Con Mari Que es un método De limpieza Y orden Que supuestamente Cambia tu vida Y no sé qué Confío bastante en él Y había escuchado Un montón de veces Sobre él Y yo siempre he tenido Esa Esa cosa Dentro De querer organizar De querer organizar De querer organizar Pero también soy muy acumuladora Y muy Consumista Y no tiene gracia Intento Bueno Voy a intentar Y voy a hacer Que esto Tome un rumbo Mucho más Saludable En mi vida Entonces lo primero Que voy a hacer Es coger Toda mi ropa Toda Toda mi ropa Bikinis Pijamas Chaquetas Ropa de verano Todo Lo voy a colocar En un mismo espacio Voy a ver el volumen Que tiene Y Y vamos a asustarnos Un poquito Todos estos consejos Los recoge muy bien El método Con Mari Pero no es un método Que yo he aplicado 100% En mi vida Yo intento Dejarme guiar Un poco De una forma Más intuitiva Que no tanto Con esas Pautas tan serias Porque Como digo Muchas veces No hay blancos Ni negros En la vida Hay grises Pero si es verdad No hay blancos Madre mía Madre mía Pero creo que es importante Ver Visualmente Todo lo que uno tiene Para Para saber Ahora Una por una Porque voy a ir Una por una Las cosas que no quiero Las cosas que no me hacen falta Las cosas que no necesito Las cosas que no me hacen feliz Que me traen malos recuerdos Y Ya os digo La cómoda La he dejado Totalmente vacía De verdad Mi armario Muchas veces De verdad Es grande Muchas veces me parece pequeño Y es muy grande O sea Es bastante grande Tiene profundidad Tiene la parte de arriba Pero a veces se me hace pequeño Imaginaros ¿Vale? Con la cantidad de ropa que tengo Así que Voy a ir Una por una De la misma manera Que si ordenamos en segmentos Luego todo queda ordenado En el mismo sitio Y una cosa Que tiene el método con Mari Que yo no comparto Es que si a una cosa No le encuentras el lugar Planteate Si es que El supuesto lugar Que debería tener Es solo tiene otra cosa Que realmente te gusta Y que directamente Si hay algo Que no te cabe en el cajón No es porque Tengas que buscarle otro sitio Es porque a lo mejor Ya tienes demasiado No sé Son cosas Que una va pensando Con el minimalismo Pero ya Más adelante Os lo iré comentando ¿Vale? Ha pasado Cuestión de una hora y media Más o menos Desde que Me puse a sacarlo todo Y a Dividirlo Entre Tirar Vender Donar Y lo que me quedó Y os voy a enseñar Cómo está esto ¿Vale? Esto es lo que Voy a vender Donar O tirar Estos son zapatos Que por H o por B Pues voy a tirar Mucha mucha tela Y luego por aquí Tenemos Todo 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 En cuestión De pijamas Bikinis Zapatos Vestidos Suéter Chaquetas Todo está aquí ¿Vale? A ver Lo voy a tirar un poco Para que veáis Que es muchísimo Parece que da un poco De pena tratar Así a la ropa Pero al final Tenemos que entender Que solo es algo Material Y tenemos que ser Objetivos con ella Lo que me he guiado A la hora de Parece que tengo el pelo morado A la hora de desechar O quedarme Es Lo uso Realmente lo uso Realmente me gusta Me está bien Detalla Porque hay cosas que O ya te quedan grandes O no Está ya muy viejito En plan Aunque lo hayas usado mucho Y le tengas mucho cariño Como por ejemplo Alguna camiseta que tengo De pijama O algún que otro zapato Por ejemplo Como los de la Bella A lo mejor Ya es un momento de irse Y cuando te estancas Y hay algo por ejemplo Que te gusta Pero no usas O no te queda Realmente tienes que pensar Por qué Te quieres quedar con eso Si a lo mejor No has estado dando uso O alguien te lo ha regalado X Pensar Qué pasa por tu mente Porque no te quieres deshacer De algo que realmente No le estás dando utilidad Yo me he encontrado En esta limpieza de armario Muchos botones Alguna que otra prenda Bueno Bastantes prendas Con la etiqueta nueva Que ni siquiera he usado Y no me acordaba De que tenía en el armario Y prendas Que le había quitado La etiqueta Pero todavía no había utilizado O había utilizado Una única vez En plan Realmente cuando lo sacas todo Y te das cuenta Aparte del volumen Que tiene Te das cuenta de realmente Si lo quieres O si no Ahora lo que voy a hacer Es tener la lavadora Que ya he terminado Porque ha pasado hora y media Más o menos Y lo que voy a hacer Es De lo que me he quedado Voy a ir poco a poco Organizándolo Poco a poco Y volviendo a coger Prenda por prenda Una por una Y replanteándome De nuevo Si me lo quiero quedar Si le voy a dar utilidad Porque me lo quiero quedar Y también lo que he hecho Es algunas prendas Que no me traían Buenos recuerdos Y ya no me gustaban O no le daban Mucha utilidad También las he desechado Aunque fueran bonitas Aunque tal Y me he encontrado Con dos vestidos Que le guardaba Mucho cariño Que si es verdad Que no me los he quitado Encima Porque si que me gustan Y me traen muy buenos recuerdos No los utilizo mucho Pero aun así Me hacían feliz Tenerlos Entonces creo que Es un buen momento Este momento De limpieza Para estar solo contigo misma Yo me he puesto música Pero solo contigo misma Y ponerte a pensar Y a recordar Que tiene Todas las prendas Y que tiene cada objeto Y eso Yo voy a estar todo el santo día liada Porque no solo quiero hacer el armario Quiero hacerlo todo En plan Todo en un día Todo en un día Y sentir ese golpe De nueva energía De verlo todo ordenado Y poder tener Un poco más de hueco En la cabeza Para 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 todo lo que Lo que pueda venir Nuevo Con esta limpieza de armario Tengo mucho Trabajo por delante Y cuando termine con el armario Me queda Todo lo demás Así que Os voy a ir contando Ahora No apiles las cosas Y te quedes con un millón de cosas Porque realmente crees que lo necesitas Si tienes 48 mil camisas negras Iguales Ponte una por una Y piensa si realmente te gusta Si tienes 400 millones de labiales rojos Yo lo he hecho Ponte a pensar Cuál es el que de verdad quieres Y cuál de verdad te gusta O cuál es Porque no tienes por qué quedarte con una cosa Y las cosas que No quieras No necesites O ya no te gusten Puedes donarlas Yo he donado muchísima ropa Y todavía me queda mucha más ropa Que donar Véndela Monta tu propio mercadillo Véndelo por Wallapop Yo misma Vendo cosas en mi Instagram En un apartado de las historias Que tengo marcados Lo pongo a un precio Que sea muy económico Que Pero que tenga algo de sentido Y la persona que lo quiera Me lo compre Y la que no Y todo con un plazo Si en un cierto plazo No lo has conseguido vender Dónalo Regálalo Que se yo Con el maquillaje A mí me ha pasado muchísimo Que a la hora de haber hecho Los de cluttering Muchísimas cosas Han ido a mis primas A mis amigas A mi madre Aparte de quitártelo tú de encima Porque ya no te gusta A lo mejor le das Una nueva vida A ese producto A esa prenda Que alguien la va a valorar Mucho más Y si no Tíralo No te sientas culpable Porque hay algo Que en lo que has invertido Un tiempo y un dinero Y ahora realmente Lo tienes que tirar Porque dices tú Joder es que me costó un dinero No sé qué Si no lo usas Si no te gusta Si a nadie le va a poder Dar una vida Si venderlo te parece Una estupidez Si tíralo Que no pasa nada O sea ¿Qué vas a perder? Quédate en las cosas Que no necesitas cuanto antes Y quédate en un ambiente Mucho más Confortable para ti A nivel físico Y mental Y ya ha pasado cuestión De una hora y pico Otra vez Y os voy a enseñar La situación ¿Vale? Unos bolsos por ahí tirados Todo esto Que tengo que ordenarlo Y aquí hay cosas Que me han ido sobrando Por el momento Ropa interior No de bañador Las cositas del pelo Pero en definitiva Toda la ropa La he quitado Y la he organizado En el armario Si es verdad Que sé Que me faltan Algunas cosas Que tengo en casa De mis padres Porque ya os digo Que he pasado un tiempo Allí Y estoy pasando Algunos días allí Entonces tengo ropa allí Pero esta es La diferencia De como estaba antes A como es He metido la cajonera De Ikea En el armario Porque como os dije Quiero todo lo que es De ropa De vestir Excepto los zapatos Porque no me caben En el armario Y he puesto aquí Los vestidos En esta esquina Para que caigan Hacia abajo Y en esta parte De aquí atrás Está el cestillo De la ropa Sucia Camisas blancas Camisas en general Me faltan Algunas Que tengo en casa De mis padres Pero bueno No pasa nada Aquí están ya organizadas Limpitas y planchaditas Por aquí algunas chaquetas Que me faltan algunas Que ya os digo Están en casa de mis padres Mira Esto por ejemplo Lo encontré Sin Sin utilizar la Rebeca Aquí he puesto las faldas Y aquí algunos vestidos Negros Que me sirven Para la tienda ¿Por qué no pongo Los vestidos negros Junto a todos los vestidos? Porque estos son Los vestidos de vestir De natal Y eso es lo que utilizo Para cuando me quiero Poner un vestido En la tienda Cinturones Paraguas Los paraguas Evidentemente es temporal En verano los quitaré Y ahora en esta temporada Pues se quedan Vale El cajón de la ropa interior Era este No sé si os acordáis Estaba todo lleno De ropa interior Y ahora lo he organizado De una manera diferente Vale Por aquí tengo Todo Camisas Camisetas negras Todos estos son Camisetas negras Que puedo utilizar Para el trabajo Y aquí el resto De camisetas normales Puedo utilizar Pues eso Para salir O lo que sea Las tengo todas Aquí Antes la tenía Todo Un cajón Ropa negra Súper liado Y luego otro Para camisetas Y otro para camisetas Al final lo quiero meter Todo en un mismo sitio Todas las camisas En un mismo sitio Todos los vestidos En un mismo sitio Y todo organizado Por secciones Creo que eso es Bastante importante Que luego tardamos Mucho en vestirnos Y no nos damos cuenta Ni de lo que tenemos Y luego aquí Suéteres Me faltan algunos Que están en casa De mis padres Pero ya tienen El hueco hecho Y estoy bastante cansada Así que vamos a hacer Un pequeño parón De una media horita O algo así Para comer Y lo que me preparé ayer Es un poco de pasta Tanto de este tipo Como de este Porque me sobraba En dos bolsas Que tenía Y quería gastar las dos Porque para qué quiero Tanto paquete abierto Leche cebolla Pimiento verde Pimiento rojo Y pollo Aquí tienes el pollo Y cuatro millones De especias Y la verdad Que muy rica No sé Así no Por ejemplo No han hecho tomate No han hecho queso Que me encanta Pero no abuso Tanto de eso Y estoy viendo Este canal Que he descubierto Hace poco Que se llama Aquí lo tenéis Iris Roy Iris Roy Que por cierto Le voy a dar a la campanita Porque me gustan mucho Sus vídeos Lo descubrí hace poco Y ya os digo Lo descubrí anoche Y me gusta mucho Me inspiran mucho Sus vídeos Entonces no sé Y me gusta mucho Su forma de pensar Y siempre está haciendo vídeos Inspiracionales Y de cómo ser más productiva Y tal Tiene una tienda Y su escritorio Y la verdad que me gusta mucho Así que os lo recomiendo Y la botella de agua Imprescindible Bebo muchísima agua A diario Y creo que es súper importante Y os dejo Que tengo un hambre Que flipas Parece que de verdad Que no le veo final Pero bueno Es normal tener un momento De decir Basta Por favor Y Parar cinco minutos Y salir La habitación Ha cambiado bastante Desde Y no es que va a cambiar Desde que grabé ese vídeo Porque ese vídeo Lo grabé hace dos meses Pero creo que Al menos tenéis un ejemplo visual Y he podido recoger Un poco Paso por paso Lo que os quería comentar En este vídeo Y nada Que os animo A reorganizar Vuestra vida Vuestro ambiente De fuera Adentro Y de dentro Afuera Y todo eso Muchísimas gracias Por estar aquí Muchísimas gracias Por verme Ya me comentáis abajo Que os ha parecido Y si os ha servido De algo Y nada Aquí me despido Y os mando un besito grande Vale Nos vemos prontito Chao